Mi papá está acá. ¿Tú estás acá? ¿Tú estás acá? ¿Tú estás acá? ¿Tú estás allá? ¿Tú estás acá? No me conocen hoy. Eh, soy el policía, soy aquí. ¿Quieres un camarón? No. Háselo tú. Aquí está, comparen. Nunca soy, falta de respeto a nadie. No le falta respeto a nadie. Ella es de aquí, y el chui y por este lado. ¿Ven que? Me da mucho gusto porque lo hicimos, lo hicieron por ustedes. ¿Ven que? Me da mucha alegría porque compieron ustedes. ¿Ven que? Este es tu hijo este. Este es casi la edad mío ahora. Hijo, yo soy por bien, soy hijo de Jóncora. Ahí es Caira. Pero mira, hijo pues chulada nosotros no somos ni malas palabras, nada. Dice no. Mira, puedes chulada. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Normal? Gracias. Ahora lleva loco. Bien. Bien. ¿Vivo? Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Llega... Anda al país, que se vee. Adiós. Borrachito de Pedro Infante Voy y luego no voy Voy y no voy Mira, ahora le ha dado por andar pidiendo dinero Al poli Borracho para una ballena Se pudo llorar Se pudo llorar